La última llamada para los pasajeros con destino uno por uno. La última llamada para los pasajeros con destino uno por uno. La última llamada para los pasajeros. Yo también. Aunque quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad. La que me muerde es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo. Lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Si es esta duda negra del corazón que a veces tengo. Si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo. Lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Cierra la puerta y abre tu corazón que te lo cuento. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo. Lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Es sustante que se arde y sentirse a vacíos en el alma y en la piel. Si te dijera lo que no se ve es quererte sin tener. Necesite buenos días con el beso que intenté. Cuando te pienso sonrido después. No puedes ver esto. No puedes ver esto. Gracias por ver el video.